Esta noticia que es lo que vamos hablando, Sánchez cada día que va al Parlamento no puede presentar una ley porque pierde las votaciones. No tiene presupuestos, tiene la mujer imputada, tiene a medio partido, también imputado, a medio partido investigado. En la diana está Armengol, Torres, Marlaska, el señor Puente, a todos, a todos los tienen la línea de la diana judicial. Pero todo el mundo se pregunta qué va a pasar después de las elecciones del 9 de junio, donde puede tener una gran derrota, si además sus socios cada día le tratan peor. Dice la noticia, los socios amenazan al PSOE, la legislatura se queda sin recorrido tras la crisis de la ley del suelo. Señor Vera, estamos viendo que este señor ya es una pantomima directamente, un PLL ahí puesto que está aguantando. No se sabe si para intentar defenderse mejor del caso Begoña Gómez o defenderla mejor o porque hay algún futuro. Porque es que ahora mismo están retirando las leyes, un día sí, otro también. Ahora lo que es la ley de amnistía va a ser recurrida ante Europa. En definitiva no tiene presupuestos. Esto es una legislatura totalmente perdida y es casi como si estuviera en Numancia defendiéndose como gato panza arriba. No se sabe muy bien para qué. Dando tumbos y estrellándose permanentemente pero luego dices, bueno, no sé, se jactan de que son muy hábiles y tal y cual y resulta que se encuentran con problemas tan graves como efectivamente que se tumben dos leyes como la del otro día con relación al prosenitismo y esta de ahora que no la han presentado, ¿no? Porque se le iban a tumbar igualmente, ¿no? Claro, ahí el tema de fondo está en que Sánchez es tan prepotente, él se considera como un jefe de Estado, como un emperador, es tan prepotente que él considera que todo lo puede sacar adelante como si tuviera mayoría absoluta. No se ha dado cuenta de que él tiene 120 escaños y que si quiere sacar una ley adelante o hablas, y en ocasiones no quiere hablar ni con los suyos porque se lo ha dicho Rufián. Rufián le ha dicho, oiga, usted no sabe que hay que hablar y hay que negociar porque no tienes mayoría absoluta. Tienes 120 escaños y tienes que llegar a 176. Entonces, o hablas con los tuyos o hablas con el PP. Ah, no, él presenta la ley para que me la apoye, no sabemos quién. Bueno, el único que le echó un cable el otro día fue Vox, que se abstuvo curiosamente. Por cierto, ¿qué opina usted que Vox, si el PP hace una manifestación, la critique, y que si Milei y Sánchez se enfrentan al final, tanto Vox como el PSOE le critican, o sea, eso de la famosa pinza, ¿cree usted que está existiendo? Bueno, yo no sé si ellos se ponen de acuerdo. Lo que sí es verdad es que los intereses le son favorables tanto a uno como al otro. Es decir, aquí, ¿qué es lo que le interesa a Vox? Pues que la gente deje de votar a Feijóo y que le voten a él. ¿Y qué es lo que le interesa a Sánchez? Radicalizar su discurso para que los de sumar le voten a él y hacer posible que algunos de los que le votan a Feijóo le voten también, que esto es más complicado. Pero sí que es verdad que los intereses de Vox y los del PSOE circunstancialmente coinciden en algunos momentos. En las elecciones, desde luego. Y es muy extraño, fíjese, que en dos ocasiones de votaciones complicadas para el gobierno, Vox se abstuvo. Una, que era importantísima, porque era aquella votación en la que lo que nos estábamos jugando es que se pudieran controlar los fondos europeos, el reparto de los fondos europeos. Y gracias a la abstención de Vox, no hay ningún control a los fondos europeos más que el del gobierno. Eso lo hizo Vox, las cosas como son. Por tanto, si le pedimos responsabilidades a otros, a Vox también. Y el otro día, con la ley sobre la prostitución, pues ocurrió exactamente lo mismo. El único partido que apoyó a... Bueno, apoyó no, se abstuvo, pero que se entendió que era como en fin, si el PP se hubiera abstenido igualmente, la ley hubiera salido adelante. Entonces, bueno, pues ahí estamos. O sea, ellos funcionan como si tuvieran mayoría absoluta y no se dan cuenta de que no la tiene. Tienes que negociar. Y esta cosa de que no, pues que el PP me apoye. ¿Y el PP por qué le tiene que apoyar a usted? En todo caso, si negocia y el PP consigue cosas para sus votantes, para los ciudadanos, pues bueno, todavía. Pero sin negociar, solo porque sí. Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, se van a ir estrellando Don Jesús y ahí sigue, que es lo que él quiere, a fin de cuentas, seguir. ¿No? No. No. ¡Gracias!